El arte de respirar Este poema se llama Los Olores He aprendido en Chuaima el arte de respirar El arte de oler los aleteos de la lluvia o de la música El aroma del mar cuando duerme sobre el olor a brea de las pequeñas embarcaciones Sé cuando la noche está pintada de estrellas y ovellones Cuando la brisa trae canciones colgadas en las hojas envejecidas de perfumes Sé leer con mi nariz un libro virgen, un poema embalsamado de aceites Gracias a mi olfato me saturo de flores y velámenes Sea lo que huelen las muchachas Suerco con mi nariz rizada por el viento Sus faldas invadidas de geranios Sus cabellos apoltronados de fragancias oscuras, rubias o castañas He aprendido en esta tierra que las cosas se ven mejor con el olfato No hay ningún recuerdo, ninguna brisa, ningún beso Que logra escapar al hálito respirado por una nariz enamorada Sé de qué olores se visten las hormigas, las piedras, los grillos, las noches lluviosas y lejanas He aprendido a capturar el aroma de las cosas inanimadas Los maderos, las esferas, las semillas, las ventanas de las enamoradas El viento cuando no trae otro perfume que el silencio He aprendido en Chuaima el arte de respirar El arte de embriagarse con el cosmos Con la danza púrpura de las flores El arte de distinguir sin más presagios que el espíritu y el cuerpo Convergen donde empiezan las fragancias Y que el corazón queda muy cerca de la nariz Y ya para terminar, poema que se llama A Eva del Destierro Está incluido en el libro que ganó el premio de poesía de la Universidad de Antioquia Por allá en el año 2001 A Eva del Destierro Qué hermosa es Eva Qué hermosa la serpiente que le rodea El árbol que crece en su talle El fruto carmoso que despliegan sus labios al posar sobre la acuarina Su música en las orillas del bosque Qué hermoso su cabello Grajillas oscuras que caen sobre sus hombros perfumados Su nariz que respira otros mundos Y crea para tantos laberintos el azahar y las guirnaldas que los sustituyan Qué hermosa es Eva Qué hermosos sus tobillos Las huellas que dibuja sobre la arena para marcar el camino hacia la luz Y hacia las sombras Qué hermosos los hijos que le ha arrojado al mundo El río que desciende por las colinas de su vientre El volcán de sus ojos de fuego Qué hermosa esta costilla pensante Este polvo sagrado Esta caña aromática que guarda en sus pechos fragantes Otra manzana para las épocas de lluvia El libro Aniquirona Poema número uno Y estoy buscando las voces del camino para traducirlas Seguro llevarán tu nombre He aprendido a interpretar la voz del viento Esa misma que arrulla las hojas entreabiertas de tu árbol Aniquirona, Aniquirona te llama el río Y en las gotas frenéticas del aire Va tu aliento prendido a las veletas Al cuenco de mis manos llega el impetuoso el sol Con el oro y el trigo de tu cima Debo ascender al principio del lenguaje Allí narran las gaviotas los días difíciles del cielo El transbordo misterioso de las nubes Debo traducir el idioma musical de Sinsortes y de Mirlos Para conocerte He de cuestionarme mujer de largos sueños E inexplicables trances ¿Cuál es el país al que me invitas? Apenas sé cómo te llamas me va contado el río Y sé que Aniquirona es el umbral de otros caminos Poema número dos Toda vez que me aproximo a Chuaima La muerte posee la voz de múltiples aves El aire azul revolotea de fibra en fibra Mientras las piedras juegan a pronunciar Sus palabras menos comunes Y las hojas saben de antemano Que soy nuevo en este sitio Aniquirona hay un yo que me detiene Que se esmera en el regreso A veces pienso que ese habitante joven entre los viejos Ama las mismas cosas La oscura puerta de las posibilidades La famosa casualidad de las instancias ¿A dónde van todas esas voces que me conducen a tu reino? Sigo las hojas que corretean presurosas Sigo la lluvia y su música húmeda Sigo los pájaros y sus ondas Hay una aproximación entre el lenguaje de los árboles y el mío Solo así puedo acercarme Solo así sé que existo Y que el camino no es camino Sino va cargado de palabras y de voces Estoy en Chuaima He llegado con la brisa Solo su silencio musical me satisface Aniquirona Hablemos de poesía Poema número 3 Aniquirona Cuando bajo las escaleras de la casa Pienso que esta es otra forma de llegar a Chuaima El reino del gran más allá Puede que descender sea otra forma de ascenso Allí, al otro lado de este día Está el tren que debe transportarnos Llueve, llueve, minutos La carretera adversa Va el camino contra golpeando este chasquido de paisajes Por la ventana El puente de los árboles Una puerta Un árbol de pájaros azules El río de los caracoles Todo se agotina en torno a nuestro Solo el tren va por el camino Y con él el canto distante de los rieles La música de la calle La voz continua de la lluvia Una luz lejana que me llama Silencio, silencio Voy prendido al viento Floto Y me doy cuenta Que la muerte es música Y a la muerte hay que escucharla Con los oídos despiertos Poema número 6 La vaciedad del infante tiempo Antes de tu luz Chocaba con la casa Golpeaba las paredes Las leganas puertas El camino, apenas cerca Extendía sus aleros a mi playa ¿Cómo coordinar los movimientos Para alcanzar la distante orilla? Era yo un diminuto pájaro de piedra Silente y ciego A otras latitudes Un crustáceo hecho de cemento Perdido en el silencio del mar Y de la roca Sálvame Pálpame Allí te he avizorado En la nada En el monólogo del viento En la ingravidez del día En la raíz del todo originario En el principio del lenguaje Y en la voz del río De la noche, de la luna Y de los campos Aniquirona La plenitud ligera de mis alas Luego de tu luz Voló madura hacia tu bosque Poema número 7 Extranjera Danza de fuego Sé que la muerte es escuchar otras voces Y por eso puso mi oído En la cascada de tu río Busco la muerte Y camino desnudo entre las piedras Busco esa voz ¿Acaso distante? ¿Acaso cercana? Tal vez en mí Disfrazada en mí Sé que allí En el silencio oscuro del espejo Está el sonido orquestal de otra mañana Mi cabeza se agita con el viento y llueve Llueve y he sabido con la lluvia El diccionario abierto del camino Poema número 8 Aniquirona No te temo Antes te amo El camino como un espejo Me muestra uno a uno Tus atajos El principio Escucha la voz de los insontes Descalzo, desnudo y loco Sin la vacidad del infante tiempo Debo fundirme en la respiración del aire Volverme partícula de tu cosmos Para llegar a ti No sirve cuestionarme en el arreglo de la casa Ni siquiera mover los muebles de lugar Para que el ambiente parezca distinto No sirve tomar cada mañana una ruta diferente Para creer que se llega a otro país No vale adelantar el reloj Para sentir que el tiempo pasa tan rápido Tampoco vale atrasarlo Para creer que se vive eternamente No sirve callar para que las palabras no se gasten Basta con meter la cabeza en el río de la nada Ojalá hasta la nuca Y sentir como la luz del agua inunda los pulmones Y como su risa redentora nos moja de equilibrio Y de la libertad serena de pisar otros caminos El amor es claro, Teseo Simple como la piedra que surca el agua Liviano como la onda que aquieta el río El amor es claro, no lo dudes Es transparente como el filo de la espada Cálido como la roca que yace sobre la aluvión Cuando el tiempo se encrespe Cuando se turbe el hilo de la noche entre tus besos Piénsalo, Teseo, amante mío Guerrero de la excitación hecha viento El amor es blanco Ligero como las ojuelas del cadalso El amor, la hierba crispada de tu pubis La oscuridad imposible de tus coyunturas El velamen inquietante de tus articulaciones Piénsalo, hijo de Atenas No le cierres el abrazo a la que te busca y ama El amor es claro, traslúcido como la almendra que cruza el cielo Como la lucerna que vaga sobre las aguas de su propia oscuridad Y para terminar De ese mismo libro, un poema que se llama Midas Supongo que todos ustedes recuerdan el mito del rey Midas Que todo lo que tocaba se convertía en oro Se llama Midas Todo lo que toco se convierte en oro Tus manos, árbol del aljibe Morado donde llamean los regales de la muerte Padezco el mar, muy bien, cuando midas Todo toma el matiz extraño del sol y de las sombras Tu boca cuando recae sobre la mía Ligua en donde se pierde el brillo de la noche Todo lo que toco resplandece en medio de las llamas Tu cuerpo, junto a los que ya han marchado Tus caderas que retumban como el metal bajo el peso de los yunques Todo aquello que pasa entre mis dedos Y que a veces también se le viene como un río Que le provoca un brillo insoportable a la mirada Un resquema de fuegos en el fluido Todo lo que toco tiene la medida de tus ojos De tus gigantes casqueras de cabello De tu boca pequeña y dulce como el metal del agua Todo lo que toco se convierte en oro Tus pechos, los muros Tus pasos por el hilo delgado de la tarde Todo, incluso esta manía de quererte Más sólida y claridad Y unida con el acero Y lo demás Muchas gracias Te estáis Y unida con el acero O Techno Oând Que le vicino Odedos